Vámonos a España, porque la esposa de la infanta Cristina compareció por el juicio del caso Nos. Señaló que el rey emérito Juan Carlos no tuvo nada que ver con los negocios que lo han llevado ante la justicia. Tercera jornada de interrogatorio a Iñaki Urdangarín como acusado en el juicio por el caso Nos que se celebra en la audiencia de Palma. Una vista en la que el marido de la infanta Cristina ha negado que el rey Juan Carlos haya intercedido en sus negocios particulares. Ni en los negocios míos ni en los de mi esposa. El ex duque de Palma ha respondido así a la letrada de manos limpias Virginia López Negrete a raíz de un correo electrónico en el que se aludía la información al rey emérito sobre la intervención de Urdangarín en la Copa de América de Valencia. Su majestad rey fue informado de ello por su afición y por su involucración siempre en el mundo de la vela. El cuñado del rey Felipe VI también ha desvinculado a la infanta Cristina de Aizón, la empresa que la pareja compartía al 50% y que él habría utilizado para cometer fraude fiscal. Ella no ha ejercido nada con respecto a Aizón y eran simplemente una sociedad para canalizar mis honorarios profesionales. Urdangarín ha asegurado que su esposa nunca tuvo en su poder la tarjeta Visa emitida a su nombre con cargo a Aizón. La tarjeta estaba en mi custodia y única la podía usar yo o mi secretaria o personas que estaban alrededor mío. Nunca la utilizó ella. Y ha defendido que ella solo tenía un conocimiento superficial de sus actividades profesionales. En general no hablábamos mucho de trabajo. Con cuatro hijos y los cuatro pequeños intentamos hablar de otras cosas que no fuese el trabajo. Iñaki Urdangarín se enfrenta a peticiones de condena de entre 11 y 26 años y medio de cárcel por ocho delitos. Entre ellos tráfico de influencias, fraude, estafa y blanqueo de capitales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!